Estaba leyendo hoy el confidencial y me he dedicado ampliamente a leer un artículo sobre la monkeypox o la viruela del mono. Y hacía un artículo buenísimo, bueno, buenísimo no sé decirte, completísimo sobre qué es una sauna gay, porque la gente no sabe qué es una sauna gay. Bueno, una sauna sí, yo voy a una sauna, a una sauna gay no he ido, pero bueno, he visto películas y mucha gente como no ha visto películas, a ver, no, no he ido, en serio, que me haya quedado con ganas o que tenga interés, pero bueno, ante la desinformación y ante que la gente no sabe qué es una sauna gay, siendo gay yo, y teniendo conocimiento del tema, pues voy a explicar a la gente que es una sauna gay. Porque veo que una desinformación total y absoluta, y está diciendo la gente, boadas, lo llaman prostíbulo. A ver, vamos a diferenciar una cosa, prostitución y cruising, por ejemplo. Bueno, lo de cruising es muy gay, no sé si hay alguna cosa así en parejas heteros, pero bueno. Prostitución. Hombre o mujer que ofrece servicios sexuales a cambio de dinero. Esto es prostitución. ¿Sauna gay? No. O sea, no hay, nadie ofrece, o sea, no, en serio, que no es un burdel, que no, que no, que no confundamos. ¿Sauna gay? A ver, es una sauna, el artículo este de Madrid, o sea, del confidencial, hablando de la sauna paraíso de Madrid, clausurada por la fiebre, o sea, la fiebre, la viruela, el mono. Bueno, yo creo que el reportero ha entrado, o sea, da todo tipo de detalles, como son las instalaciones por dentro, o sea, que ha estado dentro, cosa que yo no. Bueno, pues la sauna tiene sauna, que es un sitio donde te metes, hace calor, sudas, con una toallita, etc. Tiene otras instalaciones, una piscina, parece ser, y demás. Voy a explicar a la gente que no distingue la prostitución con sexo consentido. Así nos pasa con la Irene Montero, feministas, etc. A ver, sexo consentido es lo que tú quieres. Sí es sí, lo que dice Irene Montero. No, no lo estaba diciendo por ella, que lo que tú quieres, igual hay alguien que está necesitado de sexo, y me lo ha tomado literal. No, a ver, la gente, sobre todo los hombres, y sobre todo los gays, somos más proclives a tener relaciones sexuales sin parafernalia, vamos a decirlo así. Un hombre hetero para ligar con una mujer, normalmente, aunque ahora hay juventud muy moderna, sí, hay chicas que tienen sexo en la primera cita, que luego se arrepienten de ello, y dicen, ay, mami, hola, o que están contentas de yo, y sin condón, que en la sauna esta, gay, pues te daba un condón, le he ido en el confidencial, le he ido en el trago. Pero creo que he pasado por la puerta, no sé si he pasado yo una vez por la puerta un día del orgullo, he ido a la fiesta del orgullo a Madrid varios años, y pasé por una puerta de una sauna, bueno, que me dijo un amigo que era una sauna, y yo no sabía ni que era eso, me dijo, y hice la broma de que entrar, estábamos de fiesta, de noche, no iba a entrar, pero me he quedado con la curiosidad y el morbo. Bueno, a lo que iba, que me enrollo. Por ejemplo, tú quieres tener sexo con una persona, tú, hombre hetero, quieres tener sexo con una mujer, y bueno, la invitas al cine, al café, a no sé qué, cuatro citas, y te acuestas, ¿no? Y los hombres gays, pues suelen ser más de aquí te pillo y aquí te mato. Vas a un sitio, ves a un chico, esto sería el curisem, yo lo practico, todo lo entiendo, que te gusta y le miras. Y si el chico está interesado en ti, pues te devuelve la mirada, os cruzáis, hacéis una serie de cortejos, o sea, das a entender que quieres que vaya contigo y él te va a entender que él va contigo, detrás de ti, y tiene sexo. Esto es lo que pasa, pues en una playa, o en una zona, en mitad del campo, en mitad del monte, hay zonas de cruising, otro día os hablaré, o en las saunas estas, en las ciudades, pues que no tenéis campo, ¿no? que pagáis una entrada por entrada local, que se ha pagado 16 euros, lo he leído en el confidencial. Bueno, pues es esto, o sea, nadie paga a nadie por tener relaciones sexuales, la gente va allí y se baña, tú puedes ir y te bañas, o tú quieres tomarte una sauna y te tomas una sauna. Que hay más hombres en pelotas y, pues hay más, que te gusta uno y le miras. Y esa te devuelve la mirada de querer algo contigo porque estáis en sintonía, en conjunción, os gustáis los dos y os apetece a los dos tener un encuentro sexual, una relación sexual. Es como si tú ves a una chica en una discoteca y termináis en los reservados, o en el campo, o detrás de una farola, o donde terminéis su teto. Lo mismo, ¿no? Bueno, lo mismo, pero bueno, más habitual en varones, parece ser. Y no hay nada más que explicar. A ver, es que he leído, y estaba viendo vídeos, aparte de lo del confidencial, aparte de leer los comentarios, ¿eh? Por Facebook, ves la ignorancia de la gente que lo llaman prostíbulo. Digo, no, no, a ver, un prostíbulo es un sitio, una casa de señoritas de Alterne que están allí, o por su voluntad o en contra de su voluntad, que hay dos temas, hay gente, pues que Irene Montero no lo sabe, pero que no tiene otra salida, porque tienen que pagar muchos impuestos al gobierno para mantener el Ministerio de Igualdad igual, y se ve abocada a ejercer la prostitución. O sea, hay mujeres que la ejercen libremente. Caso uno, hay ejerces, o sea, hay mujeres que la ejercen en contra de su voluntad. Hay un prostitucionista que se beneficia, se lleva a una comisión, o una mafia que recibe dinero de, dinero, sí, de la prostituta o chica de Alterne, no sé por qué le llaman de Alterne, es un eufemismo. Pues, o sea, de lo que... Y hay gente que entra a ese lugar que paga por acostarse con esa chica o con esa mujer. Esto es un prostíbulo, esto es prostitución. Tú vas a una casa, hay mujeres que están por su voluntad o en contra de su voluntad, hay dos tipos, hay dos casos, y la gente que va allí va a tener relaciones sexuales con las chicas que ofrecen sus servicios sexuales a cambio de dinero. Esto es un prostitución. Y sauna gay es un sitio donde tú quieres tomarte un baño, pues te vas, es una especie de piscina climatizada de tener una piscina. O quieres tomarte una sauna, te tomas una sauna y hay unas alas y pasillos. Y te cruzas con gente desnuda o con toalla, ¿no? He leído que va desnuda, pues mejor así ves todo lo que te ofrecen y si te interesa o no. Que es muy burdo, que es muy vasto, que es muy primitivo, vamos a decir, muy simio. Mira, monkey pox. No, chistes aparte. Bueno, pues tú vas, puedes tener sexo o no. Allí no hay nadie que ofrezca servicios sexuales a cambio de dinero, porque esto sería prostitución y esto no es un sitio de prostitución. Es como, vamos a decirlo, podría decirse una casa de citas, pero a lo bestia. O sea, van dos personas, dos personas entran por la puerta y pueden bañarse, simplemente. Y esas dos personas, dos clientes que entran, pues si se gustan, se atraen uno al otro, pues pueden tener relaciones sexuales entre ellos. Sin mediar dinero. Prostitución, ligue. A ver, si distinguimos. Que claro, como nos fallan estos principios básicos, luego hay que me han violado y no te han violado y no es no, si es sí, no entendemos lo que nos dicen. Cuando confundimos prostitución con ligue, pues ya, prostitución es a cambio de dinero y ligue, pues, que lo haces así en plan burro, bestia. Bueno, pues los hombres son más dados a tener relaciones sexuales sin la fase de cortejo esta que lleva un tiempo porque la mujer se quiere casar y que te la des la herencia y un anillo y una sortija de oro y que una posición económica y que la mantengas. No, bueno, esto creo que es todo esto que he dicho que sobra. Bueno, ¿quiénes van a las saunas? Estas. Estas, pues, van chicos, homosexuales y hombres también heterosexuales. Así que igual el marido que tú tienes en casa, que ha salido a trabajar a hacer un recado, puede que sea un cliente de estas saunas. Y tú no te des cuenta y pienses que los demás somos unos cerdos por tener relaciones sexuales entre nosotros, cuando el que tiene el verdadero cerdo es el que ha comentado la noticia y las frecuenta y tiene la mujer, el hijo, en su casa. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.